Shakira se tiene que cuidar de las malas vibras de la gente de España. ¿Qué está pasando con Thalía y su marido Tommy Motola? Le sale la carta del diablo. O sea, recordemos que hace muchos años Michael Janssen en un pleito que tuvo con Tommy Motola dijo que él era el diablo por un problema que traían en cuestiones legales y que hay situaciones muy oscuras detrás de Tommy Motola que fue presidente de Sony y ahorita ya no. Ahorita lo están relacionando mucho con esas fiestas en Hollywood, pero el problema es que ya Thalía no quiere vivir con él. Ya Thalía dijo que ya necesitaba tiempo para ella y separarse completamente, que desde hace como cinco o seis años ya tenían problemas o ya venían arrastrando varias dificultades porque son 14 años de diferencia, amigo. Yo sé que el amor es bonito y que se mantiene, pero tarde o temprano él debe tener unos 77 años, Tommy Motola, Italia 54, 13 años, un montón, pero se divorcia por culpa de una brujería que le están haciendo aquí en la Ciudad de México y es un familiar. Hay familiares muy canijos. Siempre el que te hace daño en la vida es el que está cerca, es la persona que está cerca, tu familia, tus amistades, tu familia política, tus amigos, y quieras o no, como quieras, son cosas muy difíciles que tenemos que estar lidiando. Así que Thalía, todas las bendiciones, tienes unos hijos preciosos, hay que reinventarse, hay que quitarnos la mala vibra y que venga la Virgen de Guadalupe. Thalía es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Terrible lo que pasó en Buenos Aires, Argentina, amigos. Ahora con este muchacho, el de One Direction, Lea Inpey, que se mató, se tiró desde el tercer piso por problemas que ella traía de tiempo atrás, pero ahí te das cuenta, cuando te separas de Dios, ¿qué entra? El diablo. Por eso hay que cuidarse, amigos, hay que cuidar a la familia, a los hijos, a las hijas, a todo el mundo. Si ves que tiene algún problema de depresión, de algún tipo de drogas o de alcohol, hay que apoyarlos, ayudarlos, no soltarlos. Aunque digan yo, pues no, no sueltes. Este muchacho, 31 años, y se mató ahí en Buenos Aires, Argentina. Pero terrible, terrible. Pero Dios quiera que ella esté descansando y ya esté en paz. Pues vamos a tener la carrera ya. La Fórmula 1 con Checo Pérez. ¿Y qué Checo Pérez le ha ido un poco mal? Porque ha traído mala vibra. Primero se infartó su papá, después le chocaron en una Fórmula 1. Como que las energías negativas de los alemanes y de los ingleses no lo quieren crecer porque él es muy bueno. Checo Pérez, yo tengo toda la fe del mundo que va a subir al podio, amigos. Ya se va a retirar, porque también ya la edad no lo deja. Aparte, cuatro hijos tiene. Es buen papá, es ponedor, ponedor el Checo Pérez. Pero es una persona que va a estar hablando de subir al podio en primero o segundo lugar. Ya su mamá ya me vio y dijo, la moni tiene razón, hay que ayudar a mi hijo. Ya le puso su veladora, su sirio pascual. Le está rezando el Salmo 140. Ya le mandó a Checo Pérez agua bendita para quitarse toda la mala vibra. Recordemos que cuando uno llega al éxito, cuando tiene la fama, cuando tienes más dinero, en cualquier término, en ingeniería, arquitectura, en todo lo que hagas, hay que cuidarnos. La gente es muy envidiosa. Los que nos envidia son los que están al lado, no los que no nos conocen. Por eso, Checo Pérez, yo le tengo fe ahora que va a ser el fin de semana, la carrera que nos va a llover. Pero va a estar muy agradable. Qué bueno. Dios me los bendiga. Amigos, últimamente me ha estado comentando que si Shakira va a invitar a ver... Pues es que se ha juntado mucho Shakira con las mexicanas Belinda, Kenya Oz, Dana Paola. Y eso me gusta mucho porque Shakira es buena persona, es buena colombiana, va a empezar gira, ha estado muy bien en cuestiones de venta de todos sus shows. Y sí se ve una colaboración, ya la hizo con Dana y Kenya Oz, pero ya se viene una colaboración nueva de canción con Belinda en cuestiones de grupero. Pero Shakira se tiene que cuidar de las malas vibras de la gente de España, de la suegra que era bruja, ¿se acuerdan? Que le ponía a la bruja allá afuera porque le tienen envidia, como hay gente envidiosa. Por eso la familia política a veces son muy envidiosos. Lo que tiene que hacer Shakira es protegerse, prender un sirio al revés. Un blanco o un sirio rojo lo prendes al revés para que se regresen todas las energías negativas y rezar la oración de las doce verdades. Pero Shakira encuentra el amor en esta gira. A ver si me invita para yo también irme bien enamorada. Amigos, como se los prometí al principio del programa, qué famoso se retira de los escenarios. Y ya les estaba comentando ahorita de la muerte de este line de One Direction ahí en Argentina. Después de ser tan famosos, y yo me acuerdo que estuvo en sabadazo con nosotros One Direction, también muchos famosos, no puedes pensar que alguien acabe así de esa manera. ¿Qué está pasando con Peso Pluma? Peso Pluma tiene que abrir bien los ojos, tiene que darse cuenta quién está alrededor de él, tiene que ver con quién está haciendo negocios, porque hay mucha gente muy negativa que le desea lo peor o hay una amenaza muy fuerte. Si se han dado cuenta que no hace conciertos en México o casi todos sus conciertos en Peso Pluma, tiene 26 años, 25, acaba de recibir un premio, es uno de los exponentes en menos de dos años que ha estado creciendo y creciendo, creciendo, pero hay amenazas. Peso Pluma se tiene que cuidar de las amenazas, de la mala vibra, de las brujerías y de la gente tónxica que últimamente se le estaba acercando. Ya lo veo mejor, pero nunca confiarse, nunca confiarse, controlarse en su mamá que no lo deje, toda la familia, la gente que lo quiere, que todavía sigue saliendo con esta muchacha de Sinaloa, que él dijo, yo prefiero él es de Sinaloa, gente de Sinaloa, sinceros y gente que los quiere.